¡Gol! Y el próximo partido va a poner a todo un Real Betis con Matías Obrano, el jugador de origen argentino, frente al Club Atlético de Madrid, Sergio García Moreno de Andoni y Payo. Lo decíamos en el partido anterior, que yo creo que ya un encuentro que se puede ver en unos play-offs de la competición de Isla Liga, que se puede ver en la Copa, pero que se puede ver incluso en un Mundial. Hablamos de dos de los jugadores más galardonados de la escena nacional y vaya partido para este segundo turno. Bueno, pues vamos ya con el partido. Ellos que están preparados, así que nosotros solo tenemos que darle la presentación tanto al Real Betis como al Club Atlético de Madrid. Metimos de hielo con el encuentro a punto de comenzar este partido entre Real Betis y Atlético de Madrid. Va a empezar el partido de ida. 90 minutos para conocer si alguno de los dos se va con ventaja el partido de vuelta. Arranca ya el encuentro y a mover la pelota al Real Betis que viste los colores de la camiseta visitante, el color azul. Ahora unjo atrás hacia Loren Blanc. Blanc hacia Valverde. Valverde con Modric. Y Modric que quiere meterla directa hacia Benzema. Benzema ganando la carrera. Queda Benzema. No lo va a ver. Benzema sale de la portería. Finalmente Courtois. Y acaba atrapando la pelota a punto de marcar el primero a la contra del Atlético de Madrid. Y Araujo que juega para Blanc. Araujo. Desplazamiento largo. Hacia la banda izquierda. Aparece Joan Capdevila. Capdevila atrás hacia Zidane. Zidane tres cuartos. La toca para Valverde. Valverde de nuevo con Zidane. Este es Benzema. La combinación de primeras. El disparo y el gol. ¡Gol! En una combinación de primeras tremenda. Por parte de Andoni que acaba encontrando solo en el área a Ronaldo. Y acaba marcando el gol que le da la ventaja. 0-1 en el marcador. Minuto 20 de partido. Este con Rodrigo. Tiraba el desmarque Ronaldinho. Se lo piensa mejor. Y pide el balón al pie. Ahí va el gaucho. Caracoleando. Buen balón a la carrera. Llega ya Rodrigo. Encontrando al brasileño. Otro que entra. El segundo palo. Ha parado Llano Black. Qué bien se zafa del primer defensor. Un poquito más de Griezmann. La pone por arriba. Apareció Modric. Ojo Camavinga. Ojo Black a corner. Espera la llegada de sus compañeros. Por ahí no hay nadie. La toca atrás. Ferlamendi hacia Rudiger. Partido táctico. Viene el centro. La pelota para Camavinga. La prolocación. Goal. Goal. Del Betis. De nuevo hacia Valverde. Valverde con Modric. Modric hacia Frenkie de Jong. Frenkie de Jong atrás hacia Araujo. Araujo toca la pelota rápido para Valverde. De primeras con Modric. Modric que filtra el cuero para Benzema. Benzema que da la media vuelta. Tiene la bicicleta. Sigue Benzema Valor adentro. El balón para Ronaldo que gira el gol. Goal. 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 De Ronaldo. Marca al Atlético de Madrid. Esta puede ser buena. Ojo el Papu la eleva para Benzema. Apareció Providencial Militao para despejar. Se acaba aquí el primer partido. Finaliza el encuentro de ida. Ventaja mínima para Andoni. Dos a uno. Lo decíamos en el descanso. Sabíamos a lo que veníamos. Sí. Dos a uno en el marcador para Andoni. Aunque todavía esto no ha terminado. Sergio queda mucho por delante. Arranca ya el segundo partido. Ya mueve la pelota el Atlético de Madrid. Ya mueve la pelota Andoni. El primer cuero. Poquito más de Camavinga. Que ya se la deja de interior. Se duerme en la lilla. Se la regalan a Ronaldo. Está bajo un lacito. Sigue Garim Benzema. Aparece a Modric también. Zidane se va a meter dentro del área. Rebote le va a caer a Desmelea. Ha parado. Curto ahí llega el rebote. Ronaldo. Goal. Gol de Ronaldo. Gol del Atlético de Madrid. Gol de Andoni. No volver la misma noche. Bueno, la pelota para el Betis. Cafú para Rodrigo. Rodrigo que la pisa. Mete el centro. Valor al segundo palo. Se la come Carvajal. Buena combinación de prima a Ronaldinho. Gol de Matías Manado del Betis. Ahora sí. Juega por arriba para Catevila que está completamente solo. Le tira el desmarque de Dembélé. Le ve. Le ve. Le ve. Vaya, se le vio. Ya aparece Ronaldo en el segundo palo de Dembélé. Que lo busca. Ronaldo quiere rematar. ¿Cómo ha llegado Rüdiger? Se queda otro rebote más Ronaldo. Unando ahora con Fernand Mendy. Ronaldo se queda medio de entre dos. Vaya, pasa, la puso a Modric. Y vaya mano de Courtois. Vaya balón a Modric. La mete al área. Valora el segundo palo. Balón para Militao. Atrás el remate. La saca Carvajal. Aunque el disparo parecía ir fuera. La saca finalmente bajo los palos Carvajal. Y va a ser final de la primera mitad por el Atlético de Madrid. Valverde que sigue progresando. La toca atrás. Buenísima para Benzema. Benzema de nuevo al espacio para Valverde. Valverde con Modric. Espera la llegada. Valverde se había metido fuera de juego. No, dice el colegiado que no. La pisa Valverde. En el área de Valverde. Valverde la mete atrás. El balón para Benzema. Benzema con Modric. Perdón, con De Jong. De Zidane. ¡Gol! 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 Marca Zidane. Marca el Atlético de Madrid. Entrando de normal. Pues no, le está yendo bien. Cuidado la presión. Recupera la pelota. Viene Ronaldinho. Le puede pegar. La mete para Etoe. Etoe dentro del área. En línea de fondo. Valón atrás. ¡Gol! Gol de la esperanza para Matías Moreno. Eleva el cuero hacia Lucas Vázquez. El papu. Lucas Vázquez se ha ubicado en su posición habitual. Ronaldo. ¡Ojo! ¡Ay, que se ha ido al suelo el central! Ronaldo a la carrera. Está solo. Le pilla el Yamic. Le va a pillar el Yamic. Ronaldo le pega. ¡Vaya manopla de Courtois! Y encima se le va a quedar puñetazo a la cabeza de Ronaldo. Bendique quiere pisar la bola. Bendique se marcha. Bendique puede meter el centro. Balón para Puskas. Puskas. Balón para quién? Para Yamic. Y Rodrigo que cae en el área. Y el árbitro dice que es penalti. Va a tener la oportunidad desde los 11 metros. Andoni que sacrificó el penalti porque veía que esa iba para adentro. Y ahora Ronaldinho desde los 11 metros. Pierna derecha al disparo. ¡Gol! ¡Gol! Cuidado, eh. Le va a dar tiempo, eh. Es que no le va a dar tiempo. No, no. Es que se va a acabar esto aquí. No le ha dado tiempo. No ha conseguido mandar el balón a campo rival. No ha conseguido llegar a tener esa última ocasión. Se va a llevar un punto que por la cara, que por el gesto de Andoni no le vale. Máxime cuando iba 4-2 hace 10 minutos virtuales. Le sabe mejor al Real Betis que ha sido el que ha empatado en los últimos minutos y que evidentemente pues suma un punto, ¿no? Se puede decir que el Betis suma uno y el Atlético de Madrid se deja dos. Por qué, por cómo se ha dado el partido. Y partido también muy importante para Andoni, muy importante para el Atlético de Madrid. Se le escapaban los tres puntos frente al Betis con anterioridad en los últimos instantes del encuentro. Y arranca ya con ese primer balón para el Club Deportivo Leganés, para el conjunto Bepinero. Esto va así, ¿no? Bepinero tiene que correr. De hecho, tiene mucho más ritmo del que esperábamos. Viene el centro de torre. ¡Mate! ¡Fuera! ¡El primer tiro del partido! Ya la contra quiere salir el Papu. El Papu para Benzema. Este para Fede Valverde. Tira el desmarque Ronaldo. Ronaldo bregando por fiando. Ojo a este balón que puede ser bueno. La cómoda Samueto le puede pegar al palo. Rudiger la salva. Bajo el travesaño. Se acabó. Se acabó Montiel. Échala fuera. Cachete. ¿Ves cómo yo de futuro luego poco? Se acabó. Empataron a cero. Club Deportivo Leganés y Atlético de Madrid. Capaz de asaltarle al Club Deportivo Leganés. Pero para esto ya salimos de dudas. A puntito de arrancar el choque. A puntito de caramelo. Juega ya el Atlético de Madrid. Se da la vuelta y gira, gira, gira. Otra para el Papu. Baila Papu. Madrid. Valverde. Valverde en profundidad para Mendy. Busca otra vez a pura línea de fondos en la batalla. Ronaldo le pega. Gol. Está así. Gol. La compostura. El rictus de Andoni que todavía le tiene. Así. ¿Por qué? Beckham. Ronaldinho. Está el empate. Ronaldinho. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Gol. Pim. Pab. Madrid que sale de esa situación indemne, pero le ha salido barato el asunto. Qué balón. Qué balón de Ronaldinho. Le quiere devolver al favor. Vaya contra el oriente de Beckham. Picala, picala, picala. Oh, 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 oh. Bueno. Oh, 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 oh. Goooool. Te lo canto, te lo canto, te lo canto. El poderoso de Roland Blanc frente al Ronaldinho. Sin poner el brasileño. Ahora está completamente desvestido el Club Deportivo Leganés. Y a correr el mosquito. A correr de melé. No será la esquina, ¿no? Será la esquina o la pone, la pone, la pone. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho a dormir A dormir, a dormir, a dormir, todo el mundo A dormir ¡Gol! Del Atlético de Madrid Que a la contra Cazó al cazador Para Correa, el balón de Blanc Sigue Correa, se aproxima ya la parte En la que empiezan a salir las luces rojas Se mete dentro del área un poquito más Combina para todo otro extrapaz ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! Se va a terminar, es lo último Juega Ormán de Mele Juega el Atlético de Madrid, la devolución para el mosquito de Mele Que para donde Courtois Y me parece que hasta aquí, ¿no? Me parece que hasta aquí ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Se lo lleva el Atlético de Madrid Lo gana Andoni por la mínima En el primer partido, cero A ceros, en este Ahora se lo lleva Andoni con ese 2-3 El último gol le pone un poquito de picante al asunto Pero, se lo lleva Andoni Se lo lleva el Atlético de Madrid Aquí estamos con Andoni en esta entrevista del Corte Inglés Bueno Andoni, victoria y lo importante Quitando las troleadas de los porteros Lo importante, tres puntos que después del empate en el primer partido Que además se te ha escapado No sé si te han venido los fantasmas en el último momento Y me imagino que al final te vas con ese 4-6 Que quizá no es mal resultado por la semana que tenías Sí, en este final creo que es muy difícil mantener el resultado Creo que se meten muchos goles Y en cualquier jugada pues se meten el partido Es verdad que los porteros en mi caso no han estado muy acertados También he hecho yo una falta Y en esa falta pues justo me ha metido gol Pero bueno, creo que he estado jugando bien Creo que cuatro puntos muy buenos Hemos empatado contra Mati Que es uno de los favoritos Así que contento Bueno pues el Atlético de Madrid y Andoni Que se marchan con 4-6 en esta semana No está mal para empezar Héctor, Sergio